Ahora estos 10 minutillos o así, vale Lo que voy a hacer es Os voy a enseñar el Minecraft, vale Os voy a enseñar lo que he estado haciendo Vale, en el Minecraft, vale Vale, 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 vale Vale Esto, vale, os quiero decir unas cosas He farmeado algunas cosillas, vale Porque me puse a farmear cosas off stream Y encontré varios spawners, vale Vale, gente Tenemos aquí aldeanos esclavizados Que ahora os enseñaré, vale Aquí tengo varias camas para cuando tengamos más aldeanos Porque los tenemos que ir reproduciendo Y tengo un montón de mesas que todavía no estoy utilizando para ellos, vale Para tradear con ellos Y palos, que tradeo Ahora lo que estoy haciendo es tradear con palos Ahora explicaré lo de los aldeanos Cada vale es un euro Ok En fin Mierda Por aquí tenemos agüita infinita Por aquí tenemos el portal del nether Y por aquí tenemos Esto que es la granja manual Bueno, aquí agua para que beba el caballo Ok Y por aquí tenemos eso Vale Mierda En fin Vamos a venir por aquí Vale Ay, Dios santo No puedo En fin Por aquí tenemos Toda la piedra Vale Joder Pero parece que no hago adrede No lo hago adrede Soy estúpida simplemente No lo hago adrede De verdad os lo digo No lo hago adrede En fin Por aquí tenemos La madera La madera Perdón La tierra Vale Joder No puedo parar Que Dios me ayude Por favor No puedo parar de decir V-A-L-E Ay, Dios Bueno En fin Eso Que por aquí tenemos materiales Que nos pueden ayudar Ahí para construir Vale No lo sé Ni me lo estoy contando Joder Me cago en la puta Soy estúpida Bueno Por aquí chicos Lo que estoy haciendo Es quitar todo el poblado Vale Ay, Dios Entonces Lo que hago es Quito todas las casitas Y voy ampliando esto Vale Joder No puedo parar A ver Siento que no puedo hablar En fin Lo que estoy haciendo Es quitar las casitas Vale Para ir ampliando Esta zona Toda como veis Plana Entonces Eh, bueno Por aquí tengo que quitar Todo esto Vale Joder No puedo parar Vale ¡Ah! Amigo Es que lo digo Para empezar la frase Y me sale solo De verdad Parece Que lo digo adrede Pero no lo digo adrede Es que de verdad No lo digo adrede Me sale solo Parezco gilipollas Bueno Por aquí tenemos Unas escaleras Vale Que realmente No son escaleras Como habéis visto Son losas de piedra Y piedra normal Vale Esto es una piedra Esto es una losa Vale Piedra Losa Piedra Losa Eh Y nada Esto lo vamos a estar Diciendo otra vez En serio Ay joder Luego Quiero enseñar Lo que vamos a hacer Con los aldeanos Bueno Ahora se van a ir a dormir Ah pues no Vale Mierda Tío Y como veis Me dan esmeraldas Por los palos Ok Entonces yo me guardo aquí Todas las esmeraldas Y estas esmeraldas Nos van a ayudar A tradear Con los demás Aldeanos Vale O sea Yo tradeo palos Por esmeraldas Que es lo más fácil Del mundo Ahí voy replantando Árboles Entonces Pues nada Lo tradeo Y listo Y nos quedamos Gucci Porque voy tradeando Eh Porque no puedo dormir Venir aquí Y es ponerse a Eh Quitar árboles Como un hijo de puta Vale Y luego Me vuelvo a pasar por aquí Y Eh Pues nada Agarramos lo que vendría siendo El árbol Y ya está Y lo agarramos Y Y Y como veis Pues esto te da brotes de árbol Bueno Que no me ha dado ninguno todavía Pero bueno Eh Obviamente Cada vez que quitas un árbol Amigos Es que parece que sea gilipollas Pero es que no quiero decir V-A-L-E Y no sé hablar Si no lo digo Bueno En fin Resulta ser Que Quito Todos los árboles Vale Joder macho Que tengo por aquí Y luego los voy replantando Ok Transformo la madera En madera procesada Y luego de procesarla Lo que hago es Hacerla en palos Ok Tipo Hago esto así Hago esto así Luego Hago esto así Hago esto así Saco palos Hago esto así Hago esto así Saco palos Vale Oh my god Y cuando vuelva Todos los árboles Deberían estar ya Full ahí sin coso Uy coño Eh Deberí Cuando vuelva Para allá Deberían estar todos los árboles Sin Sin hojas Vale Joder Soy estúpida De verdad Te lo digo Entonces yo agarro un aldeano Hago así Y le voy tradeando Todo lo que tengo Una vez le tradeo Todo lo que tengo Vengo aquí Lo guardo por aquí Agarro esto Que vendrían siendo Los brotes de los árboles Me vuelvo a ir Tuki 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 Me vuelvo a ir para allá Y como veis Los árboles tienen ya Muy poquitas hojitas Con lo cual quiere decir Que han ido cayendo al suelo Todos los brotes Y algunos palillos extra Entonces yo vengo aquí Agarro todos los brotes Que se han podido caer Y si no Con el hacha Voy quitando así un poquito Y ya está Y ahora ya lo único que queda Es ir agarrándolos Que hay en el suelo E ir replantándolos Para así no quedarme Sin árboles Y no deforestar todo Y seguir teniendo Ese recurso Ok gente Si no lo digo Termina el directo Ok Vamos a reiniciar Porque lo he dicho Ok A partir de ahora No lo puedo decir Vale Joder macho Ok gente Vamos a farmear Con los aldeanos Ok Ok Farmeamos con los aldeanos En estos 5 minutos Y os voy contando Algunas cosas Voy a intentar hablar normal Porque si no sería trampa Pero si es cierto Que tengo que hablar Un poco más lento De lo normal Porque si no El directo no se va a acabar nunca Ok Así que nada Vamos a ir A donde están los árboles Que he replantado Como la diosa Que soy del bosque No jodas Bueno Nos quedan unos poquitos Aún por replantar Vamos a ir replantando Voy a subirle el precio A ese puto audio Que susto Ok tío Ok tío Unas ganas de terminar El portal tío Para ver el final Y porque tengo otros juegos También Increíbles De verdad Tengo otros juegos Increíbles Para jugar también Mira Este ya ha crecido Dice vale 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 No puedo más amigo Lo quiero decir Ay No os habéis una idea De lo que estáis sufriendo La puta madre No sabía que Que lo decía tanto Hasta ahora De verdad No sabía que Decía tanto Esa palabra prohibida Hasta ahora Que no puedo decirla Dios santo Amigo Me estáis dando calor De los sustos Que me estáis pegando De verdad Me estáis pegando Unos sustos Que me está entrando A calor De asustarme La puta madre Dios santo Uh Queda un minuto Gente Ok 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 No ha estado tan difícil Solo me tengo que concentrar Cosa que Basta Basta Bueno Realmente Estáis perdiendo Tiempo Podría estar Perfectamente aquí Intentando hablar Y como me estáis haciendo Hacer cosas Con los audios Me estáis Desconcentrando Pero a la vez Me hacéis que no hable tanto Dice vale 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 Vamos a guardar esto En los aldeanos esclavizados ¿Vale? ¡Ah! No me lo puedo creer ¡Mierda! Quedaban tres segundos Ok Seguimos Vamos a seguir Vamos a seguir Tradeando Con los aldeanos ¿Ok? Mientras tanto Ja 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 El pendejo Me lo merezco El pendejo Me lo merezco totalmente Gente Me lo merezco Totalmente merecido Please Mike Answer the phone Ja 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 Eh Vamos a dormir Vamos a dormir Mira mi sombra V-A-L-E Kano Sé que vos podés Porque creo que tú puedes V-A-L-E Solo aguanta cuatro minutos V-A-L-E Amigo La estoy pasando para el ojete La estoy pasando para el orto No puedo creer Ah mira Voy a poner Voy a aprovechar Y voy a poner aquí Unas cuantas Antorchas Joder Que susto Eh La puta Ah amigo Tenemos que hacer una caña de pescar Eh E ir a pescar Porque hay un montón de gatitos Y quiero uno Creo que vamos a hacer una caña de pescar Si Vamos a hacer Vamos a hacer una caña de pescar mejor ¿Cómo vamos a hacer una caña de pescar? Ah Vale Gracias Vale No puedo acabar directo aún Hasta que no pare de decir la puta palabrita Tío Bueno gente Vamos a pescar Vale No sé dónde tenemos mar O río O lo que sea Pero vamos a pescar un ratillo Mientras tanto Un golem Ah no es un golem Es un puto caballo ¿Soy gilipollas o qué? Vamos a pescar Ya me deben 50 euros O más O más Ahí estamos Vale gente Lo dijiste ¿El qué? ¿En serio? Bueno Continuamos Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Si me seguir pecando esos sustos Porque hace mucho calorcito Y estoy intentando pescar en Minecraft Vamos a ver si pesco algo más tío Porque joder Hola ¿Puede venir alguien? Gracias Solo estoy pescando bacalaos tío Mierda Vamos ¿Esto qué coño es? ¡No! Un salmón Me encanta esta canción Es del Mario Galaxy El Mario Galaxy Sigo pensando que tiene una host De la hostia Tiene una banda sonora Al hijo de puta Que te cagas ¿No viene nadie o qué? Por favor ¡Ay! Para alguien que viene loquito Bueno Vamos a volver gente ¿Por dónde está mi casa? No lo sé Para allá Creo ¿Será la próxima prohibir gente? ¿Cómo prohibir gente? Vamos a buscar gatitos Gente ¡Ah! La palabra gente Me sirve también Me sirve Para hacer dinámica de vídeos Así me sirve A ver gatito No Ven aquí Vale 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 Gracias por ver el video.